y hello hello my friends en el vídeo y veremos cómo hacer que los filter folders se actualizan automáticamente antes de arrancar pues quiero enviar un saludo muy especial a todas las personas que están comentando que están dando like y que están compartiendo todo este material en sus diferentes redes sociales para todos de verdad muchas gracias les mando un abrazo muy grande y espero que sigan así para las personas que aún no tienen esta cultura pues los invito a que se vuelvan proactivos que ayuden a esta comunidad y esa es la forma de hacerlo dando like comentando y compartiendo en sus diferentes redes sociales también me pueden buscar en facebook en twitter y en instagram como dj fabio triana listo entonces hoy veremos los filtros folders hay una pregunta que me han hecho varias veces y pues con este vídeo quiero darles respuesta como ustedes pueden ver vamos a cargar una canción ejemplo de ésta y vamos a abrir este filter que hemos creado para las personas que no saben absolutamente nada de esto que es la primera vez pues los invito a que visiten mi canal hay una carpeta hay una playlist que pena sobre el manejo de virtual dj desde cero entonces si se siente un poco perdido los invito a que vayan a vídeos anteriores porque todo esto es un conocimiento acumulativo listo pero entonces me dicen que para que se actualice muchas veces ellos tienen que ejemplo cargar la canción y él no se actualiza tiene que salir y volver y entrar y ya se actualiza automáticamente listo esto pues colocando la pista y eso lo que pasa es que virtual dj tiene un tiempo y ya les voy a decir cómo configurar ese tiempo pero si ustedes se fijan vamos a cargar una canción vamos a colocar esta lista y entramos acá no aparece las que son compatibles fíjense muy bien que nos muestra 6a 6b 6b 7b 6b 6b 6a pero las que son compatibles si lo que no tiene que no hablan una 6A sigue con las mismas canciones, no me actualiza la lista, para que me actualice la lista tengo que darle play y esperar que transcurra cierto tiempo en este caso son como unos 30 o 40 segundos que es lo que yo tengo configurado, ya les voy a decir donde vamos a configurar este tiempo sin embargo, por el... porque estoy grabando este video, de pronto se va a demorar un poquito más porque la computadora pues está haciendo varias tareas al mismo tiempo listo, entonces ya empezó a andar vamos a ver, creo que son 30 segundos, 40 segundos ya van 12, fíjense muy bien aquí en el tiempo y ahí ya está sonando la canción, pues no la dejo por cuestiones de copyright, listo vamos a ver aquí cuando nos cambie esto después transcurrir un tiempo y ya se actualizó la lista si ustedes se dieron de cuenta pues pasó casi un minuto, vamos a ver que tiempo tengo yo preconfigurado pero él hace esta acción, es por qué porque ya dio esta canción como tocada para que dé una canción como tocada tenemos que configurar y decirle a Virtual DJ después de transcurrir cierto tiempo de esta canción como tocada fíjense en el icono listo, y ya me actualizó la lista entonces cuál es el comando qué es lo que tengo que hacer tengo que ir aquí a configuración, opciones y aquí tengo que colocarle history delay está configurado en 30 segundos pero como les dije anteriormente por cuestiones de que estoy grabando este video pues la máquina se hace un poquito más lenta el procesador pues no va a estar dedicado 100% a Virtual DJ sino también va a estar haciendo otras cosas como es la grabación del video si lo colocamos aquí ejemplo en 8 segundos listo ya se va a demorar menos cuando no estoy grabando el video pasa el tiempo y él toma 2-3 segundos mientras se ejecuta el filtro y listo muchachos ok vamos a ver entonces esta es 6A vámonos con una de 5A y le damos play ya van 12 segundos y ya se actualizó si ustedes se fijan esta ya la dio como tocada y me muestra las que son compatibles que tengo en esta carpeta de música electrónica listo entonces esta es la forma de hacerlo si ya lo quiero que cargue la canción y a los 3 segundos ya me lo estoy mostrando pues entonces le coloco 3 segundos y automáticamente después de haber tocado 3 segundos la canción ya se me muestra el filtro que estoy usando y no necesito estar saliendo de la carpeta de filtros siempre me van a estar moviendo acá y él va a actualizar automáticamente con las que son compatibles entonces de esta forma Virtual DJ lo hace automáticamente él por default creo que trae si no estoy mal son 50 o 60 segundos algo así que tiene que uno esperar para que se dé como tocada la canción después de que se dé como tocada entonces ahí sí actualiza el filtro recuerde que pues el estar actualizando el estar haciendo el barrido de esto pues va a consumir más recursos entonces si usted lo coloca a 2 segundos él automáticamente va a estar leyendo constantemente los archivos y se va a volver un poco más lenta la PC entonces sean prudentes yo les aconsejo por ahí que por ahí unos 10 o 15 segundos unos 15 segundos creo que está bien y después de 15 segundos él ya muestra la canción que es compatible ya si ustedes tienen una super máquina una gamer pues ya lo pueden colocar en 2 o 3 segundos y va a ser más constante pero le va a pedir constantemente recursos de la máquina bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy espero les haya gustado no olviden dar manito arriba suscribirse al canal comentar compartir escuchar mucha música practicar pero sobre todo pasarla muy bien hasta la próxima bye bye